Jennifer, en efecto, el presidente de la República, Ollanta Humala, recibe la segunda carta credencial, esta vez, del excelentísimo embajador del Estado de Catar, Chamal Nasser Sultan Alvader. El saludo correspondiente lo realiza el presidente de la República, Ollanta Humala, quien está acompañado del canciller Rafael Roncagliolo. Recordemos que la relación bilateral entre Perú y Catar se ha visto fortalecida en los últimos meses por el intercambio comercial que se prevé incentivar entre ambos países, entre ambos estados, acuerdos de cooperación que incluyen también un mayor flujo turístico. Y se prevé incluso que Lima se convierta en el gran punto de enlace entre países árabes y sudamericanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchamos el himno del Estado de Catar, el excelentísimo embajador Jamal Nasser Sultan Alvader. El presidente de la República de Catar, ingresa al Salón Dorado de Palacio de Gobierno. El presidente de la República de Perú, excelentísimo señor presidente de la República de Perú, Tengo el honor de entregarle las cartas credenciales que me acreditan como embajador del Estado de Qatar. Muchas gracias. Con motivo de la próxima cumbre de América del Sur y los países árabes, la cumbre del ASPA, donde se tiene previsto también fortalecer una apertura comercial más óptima entre ambos estados. Gracias.